Hoy voy a hablar de una caña para spin y ligero, la cual he podido participar para el diseño y dar mis opiniones sobre medidas, acciones y número de anillas y la distribución de las mismas. La marca está representada con las iniciales SV, que significa Sibara, y la va a distribuir la marca Spanilures. La caña podemos ver que es de 2,78 metros, acción 20-60, pesa 135 gramos y responde muy bien pescando con minos, vinilos, paseantes, incluso con chivos de 40 gramos. Ahora vamos a ver el vídeo, en acción de pesca, esta caña, modelo Estrada, 2,78, junto al Sparron de 90. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.